Muy buenas noches amigo televidente que está esperando por este segmento que ha innovado en noticias dándoles a conocer un poquito más de la parándula nacional, local e internacional así que aquí iniciamos con los chimesitos que tanto nos gustan y es que está dominado, estuvo visitando a Esmeraldas causando un poquito de emoción en sus fanáticas vamos a ver la nota la agrupación brasileña Está Dominado estuvo en Esmeraldas causando sensación en sus fanáticas visitó las instalaciones de nuestro canal en donde nos comentaron el porqué de su reencuentro desde 7 años el grupo se está reencontrando así que estamos utilizando este tema y está siendo algo bonito, tuvimos la oportunidad durante 7 años tuvimos cada uno haciendo sus cosas, sus trabajos, sus proyectos y ahora con estar los cuatro de nuevo en el mismo país surgió la oportunidad y vamos a aprovecharla la gente siempre pidió mucho el reencuentro está dominado es la oportunidad como ya sabemos se acerca la temporada de playa así que no desaprovecharon para decirnos en secreto cómo conservar nuestra figura y vernos como ellos sí hay que dar durísimo porque nosotros además de estar bailando todo el día y practicando hay que ir al gimnasio por lo menos una o dos horas por día todos los días es duro y... pero sí vale la pena estar bien por la salud uno tiene más... tiene más disponibilidad, más vigor y puede bailar como nosotros también y lucir como nosotros dicen que para muestra un botón así que ya que estaban de visita queríamos ver mover esos cuerpos brasileños así que a bailar los pusimos ¡Nossa! Así no se me mata ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Delicia! ¡Delicia! Así no se me mata ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Ey! Y por supuesto yo, tan colaboradora me integré como nueva bailarina de Tad Dominado recomendándoles La Chispa de Farandumar Bueno, Telemar, muchas gracias por tenernos aquí en sus instalaciones tenernos en Esmeraldas y un gran beso a todos los que nos están viendo Exactamente, felices de estar aquí haciendo un buen show para todos ustedes un saludo y bendiciones a todos Ustedes ya saben lo que están viendo Telemar, la mejor desde... ¿De dónde estamos? Emeralda Saludo de... ¡Está dominado pues! Este es Telemar un abrazo grande de Johnny Montero del grupo ¡Está dominado! Y quede prendido porque aquí hay mucha diversión y mucha información ¡Telemar! Ya sabemos Somos del grupo ¡Está dominado! Y ya saben ya están viendo lo mejor de la faranda ¡Fan a tomar! Por favor, señores Por... Por Telemar, canal 23 ¡Eso! ¡Bien! Merimera en trago Parando un mar Bueno, ahí estuvimos viendo esos cuerpitos pues mover de los tabas ¡Mirá definitivamente! ¡Qué sensación que causaron! Y yo toda una camilina mucho esfuerzo pero bueno Ahora sigamos con una notita internacional Y es que la actriz Dini Moore se encuentra recibiendo una asesoría espiritual debido a que fue hospitalizada la semana No se sabe en sí cuáles fueron las causas pero se rumora porque fue ella contrayó una sustancia parecida a la marihuana La actriz se encuentra recibiendo ayuda pero no es internada en una unidad residencial de rehabilitación como se había venido rumorando Aunque no ha sido vista en público sus hijas parecen estar superando el incidente pues fueron captadas con Bruce Willey en un condominio de Los Ángeles Parece que las jóvenes después de pasar un tiempo con su papá fueron vistas en el hotel de Los Ángeles para una sesión de spa Scarlett la otra hija de Dini Moore está en la universidad y no ha vuelto a Los Ángeles desde que su madre fue hospitalizada de emergencia Merimera en trago Parando un mar Bueno, ahí estuvimos viendo un poquito más de la actriz qué pena por ella pero esperemos que se recupere pronto y ahora sí con la nota que ha causado risa en todo el estudio vamos a ver los errores de la televisión ismenaldeña por favor por Canal 23 para tomar todos del grupo está dominado ya saben ya han cogido lo mejor de las muerdas para tomar por favor Por Televán, Canal 23, ¡Eso! ¡Es un toro! ¡Es un toro! ¡Es un toro! Dale, que seguimos nosotras, ya que ya vamos, vamos, a ver... ¿Sabes qué? ¡No vamos a contar todas las viviendas! ¡Reya de tu vida, ¿quién? ¡No! 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 ¡Me mata! ¡Puta! 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 ¡No me maten! ¡No! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Este momento, vamos a conocer un poquito más de la... ¿Me estás grabando? Oye. Así es, Lenín, como pudimos escuchar las declaraciones de los taxistas. ¡No, no, no! ¡No me sale bien mi poema! Arreglame el audio porque es que voy a decir que es que voy a decir una vaina que me tiene escabriado. ¡No me sale bien mi poema! 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 disfrutar esa soltería, simplemente tienes que ir a Loli's Party, este sábado 4 de febrero en la Plaza Club Río Ricaurte entre Olmedo y Colón, a las 8 de la noche. Tal vez si quieres un poquito cantar, puedes ir a Fernando's Bar a celebrar el cumpleaños de Fernando Bernal con Banda en Vivo, el viernes a las 8 y media. Y por supuesto también hay un bar para las personas que tal vez no les gusta inhalar el olor del cigarrillo, puedes ir a Cool Music, lugar, Avenida Kennedy Las Palmas, este sábado a las 8 de la noche. Y por supuesto Cocos Discoteque abrió nuevamente sus puertas y va a ser un boom, pues va a ser con animación del boom boom este sábado 4 de febrero a las 9 de la noche. Y por supuesto Kiss Discoteque y Karaoke es una mezcla para todas las personas que tal vez quieren un poquito estar en una parte misma, pues esto es unido el viernes a las 9 y media. Y hoy pues se inaugura un nuevo bar que es Videos Pretexto Bar, Calle Rica o Fuerte entre Olmedo y Colón. Así que ya estuvo tu agenda para que tú estés direccionado a dónde ir este fin de semana y ya sabes, enrumbarte. Bueno, hasta aquí todo, aquí ha sido todo hasta el día de hoy, mis cementos parando mares. Espero que les haya gustado. Besito. Gracias Mary. Sin duda alguna, muchas personas tomarán en cuenta estas recomendaciones y entre ellos Alexander, que seguro del Cantón Quintenén vendrá hasta Esmeraldas. Alexander, que tengas una excelente noche. De igual manera a ustedes, compañeras, a Mary, también un saludo cordial, importante. Por acá nos reímos un poco de toda la situación. ¿Qué pasó allí? Pero bueno, que pasen bien, que tengan un excelente fin de semana ustedes, amigos televidentes. Bueno, el domingo vamos a ver qué sucede, allí estaremos junto a ustedes también. Claro que sí, para el domingo. Para el domingo tenemos listo una cobertura especial para toda la provincia de Esmeraldas desde la Concordia para conocer detalles de lo que les será la consulta popular que se realizará y donde los concordenses tendrán que asistir a los comicios electorales. Pero también, Diana, desde Esmeraldas nos vamos. Helen, un gusto haber estado contigo en esta emisión. Amigos televidentes, gracias por habernos acompañado. Recuerden visitarnos en www.telemar.com.es. Mary, algunas opciones para que nuestros amigos televidentes puedan asistir a enrumbarse en este día, ¿verdad? Sí, 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 ya saben. Claro que sí, agradecer a todos nuestros amigos televidentes por siempre estar en vuestra sintonía. Recuerden que durante el fin de semana nuestra programación es muy variada. Que tengan un excelente fin de semana.